¿Qué onda bros? Bienvenidos al episodio número 17 de el Browcast en su edición especial Mystery Brow. ¿Cómo estás Sebas? Súper emocionado por... bueno, puede sonar raro, pero vamos a tocar un tema que siempre me ha parecido muy interesante. Siempre me ha llamado la atención la psicología y pues creo que lo que vamos a hacer hoy pues es muy interesante pues hablar sobre asesinos seriales. Sí, es un tema bastante interesante que a mí también me llama bastante la atención y hice mi tarea y ahora sí yo investigué. Sí, yo... No como en episodios pasados. O sea, tampoco fue mucho, pero pues digo, o sea, si le dedico un tiempo es porque pues me interesa. Entonces creo que me escucha emocionado, ¿no? Creo, o no sé. Pero sí estoy emocionado. Sí suena medio raro, así como vamos a hablar de asesinos seriales a huevo. ¡A huevo! Sí, pero no sé, bueno, es que, o sea, sí hacen cosas muy malas, pero por alguna razón es muy interesante analizarlos. Exacto, genera morbo. Sí. Y pues, como lo dije en episodios pasados, queremos vista, chingada madre. Sí. Entonces pues, aquí está este bonito episodio. Sí, y en este proceso de investigar y de hacer mi tarea, ahora sí, en hora de la escuela, pues encontré de algunos asesinos. Del primero que voy a contar, se llama, es colombiano, y se llama Pablo Escobar. ¡A huevo! No, no es cierto. No, no es cierto. Vamos a hablar de el narcotruficante. El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. No, 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 ya, dale. Se llama Pedro Alonso López. Es colombiano, y pues ya, ahí está. Ahí está. No, no es cierto. Mató a más de 300 personas. Es, o sea, iniciamos bastante cabrón con este personaje, pero sí, es algo que sí me parece culero, y a la vez, este, pues, creo que sí es un tema que, pues, creo que es un poco más profundo eso. Es, o sea, cómo llevó su vida este sujeto para llegar a hacer todo lo que hizo. Porque sus asesinatos se basaron, y lo más triste es en niños. Vaya. Y, bueno, quizás no tanto niños, la mayoría fueron niñas, que, pues, igual es muy triste, y, pues, sí, está cabrón, porque su modo de operar era irse a las fronteras de Colombia, a grupos pequeños, grupos o colonias pequeñas, y engañaba a los niños. Y se los llevaba, y, pues, los terminaba violando, y, pues, al final los terminaba matando, o viceversa, los mataba y los violaba, lo cual, pues, sí está, es muy triste, la verdad. Y, pues, es ese factor, porque la historia de este güey es que, para empezar, su primer, como, desgracia, o no sé cómo llamarlo, fue que lo corrieron de su casa, y tú dices, ah, la verga, sí está culero eso, ¿no? Lo corrieron de su casa cuando era un chavo, pero, pues, lo corrieron porque sus padres lo encontraron teniendo relaciones sexuales con su hermana. Ah, la verga. Sí, lo corrieron de ahí, pues, al final se tuvo que criar en las calles de Colombia, y, pues, como que, no conozco Colombia, pero, pues, Pablo Escobar no es una buena referencia. Entonces, pues, digo, como que no es un buen lugar para vivir en las calles, creo que ningún lugar es bueno para vivir en las calles. Sí, no. Y, pues, este sujeto lo hizo. Exacto, de hecho, igual en Europa, yo creo, o no sé, pero el punto es que, pues, terminó convirtiéndose en un delincuente, entró a prisión, en donde, pues, fue abusado sexualmente de tres compañeros de Zelda. Le, digamos que le hacían bullying al pobre muchacho, hasta que un día este güey se cansó, se hartó, se desesperó, y terminó matándolos, los degolló a sus tres compañeros de Zelda. Oh, la verga. Y de ahí inició su, su cadena de asesinatos, porque de ahí no sabemos, bueno, yo no encontré el motivo del por qué lo liberaron. Sí, ¿no? Pero, pues, al final cumplió su condena, pero, pues, fue libre, y de ahí fue donde inició su, su, ahora sí, serie de asesinatos en serie, matando a puros niños, porque, pues, eran fáciles, era un blanco fácil para él, pues, también qué cobarde, pero, pues, ahí está. Vaya. Está cabrón ese güey, o sea, no, no encontré respecto a qué fue de él, si lo encontraron, si lo mataron, si lo ejecutaron, o qué pasó con él, pero, pues, sí, se pasó un chinguísimo de verga ese culero. Y, pues, algo que tú me quieras decir, Sebas. Pues, por lo que puedo ver, pues, parece que, pues, enfocado en los niños, porque suelen buscar a grupos vulnerables, y probablemente, pues, le parecía lo más fácil, ¿no?, buscar a niños, lamentablemente, ¿no?, así que es muy difícil para un niño, pues, defenderse, y también son más fáciles de engañar, la verdad. Sí, porque ahí mencionaba que, o sea, los atraía con juguetes y con dulces, entonces, pues, bastante fácil para este güey llevarse a los niños. Ah, qué cosa. Sí, pero, bueno, a ver, algo tú que nos comentes, algo de que tú hayas investigado, que tú hayas hecho tu tarea. Ah, algo que siempre me ha parecido muy interesante sobre los asesinos y series, algo que es el matrio McDonald, el cuarto de libra, ¿qué otro? El macpollo. El macpollo. Y, mira, no, es broma, pero es la triada del cicriata forense McDonald, por eso se llama así, y, pues, esto nos habla sobre... Ah, no, era por McDonald's. Y esto nos habla, pues, a la infancia de los asesinos seriales, ¿no?, que aquí podemos ver como tres factores victimológicos, que es vulnerabilidad, accesibilidad y ubicación. Pero, bueno, este es como tres factores que muchos asesinos seriales han tenido durante su infancia, que son como detonantes, por así decirlo, son enuresis, que se refiere, pues, a que... En pocas palabras, cuando te orinas en la cama. Ah, cabrón. Ajá, muchos asesinos seriales cuando eran, pues, niños, pues, se orinaban en su cama. Tenían problemas de sueño y así. También, maltrato animal. Se ha escuchado mucho de que les gusta desoyar animales, cazarlos, pero no de una forma como deportiva, que tampoco creo que esté bien enseñarle a un niño a cazar, pero... Eso está muy culero, y bastante cobarde estar matando y torturando a animales, la verdad. Ajá, pero, pues, te digo, ellos los llevan a otro nivel en el que, pues, se desahogan, es como de... Comienzan a crear como ese instinto asesino que, pues, yo creo que todos tenemos, o sea, a lo mejor no es como que todos sepamos cazar, pero... Si tuviéramos la necesidad, pues, tendríamos que activar como ese instinto que tenemos en nuestro ADN, y, pues, poco a poco como que... Les va creando cierto placer, o se dan cuenta de que, no sé, como que... Dependiendo de qué tipo de asesino sea, ya sea que tienen como... Que les gusta el control, o les gusta el proceso, o sea, el cómo es matarlos, la investigación, todo... O otros que les gusta más el dominio, ¿no?, de la situación. Pero, pues, depende. Y otra cosa es la piromanía, que, pues, como saben, es el gusto de, pues, el fuego, de quemar cosas, de hacer daño con las llamas. Y, pues, son como tres factores que podemos ver en la infancia de los asesinos seriales. No, no todos lo cumplen, pero es algo que, pues, hoy en día todavía se investiga. Como un factor común, ¿no? Ajá, es un factor que se puede observar en muchos asesinos seriales. Ese es un dato curioso que no sabía. Sí. No estuvo en mi tarea. Pues, ya ves, de aquí yo también investigué algunas cosas. También, en mi proceso de tarea, pues, me chingó una película, la de Ted Bundy. ¡Ah, fuerzas! Nada más, es buenísima película. Es que sale esa tecrón. Sí, no mames. Si sale ese hombre, ya es buena película. Sí, ya es garantía. Exactamente. Ahí están tres claros ejemplos. High School Musical, una de las tres. Ah, sí, está bien chida. Buenísimas, no mames. Diez de diez. Pero, bueno, es igual otro caso. O sea, dice, güey, creo que no fueron tantos casos los que se le comprobaron. Pero, pues, igual es bastante famoso. Algo que igual me pareció curioso es que igual cuando dices asesino serial, te viene a la mente o una de las primeras imágenes que te llegan es la de este sujeto que se ha vuelto ahorita un meme, Charles Manson. Ah, sí. Pero, curiosamente, ese güey no mató a nadie. Ajá, él no era un asesino serial, era más bien un líder reculto. Exacto, o sea, él mandaba a su gente a matar, pero él no mató a nadie. Y eso es bastante curioso y me parece algo que, pues, sí, es para comentarse. Un asesino en serie, pues, es como el Pablo Escobar, digo, el colombiano este que comenté, Pedro Alonso López. Sí, o sea, que tiene que cumplir como, ahora sí, como lo dice su nombre, ¿no? Asesinatos en serie, o sea, que cumpla con ciertas características que lo haga durante cierto tiempo. Aunque ha habido casos en los que tienen ciertos periodos de enfriamiento, o sea, ha habido asesinos seriales que matan una vez y de ahí matan nueve años después o más. Y eso es muy peligroso porque, pues, ahora sí que hay muchos que no se controlan y lo hacen muy seguido, pero hay otros que pueden matar y de ahí matan muchísimos años después. Sí, desesperan. No sé si has visto la película de Zodiaco, donde sale Brad Pitt. Zodiaco, creo que no. No mames, está buenísima. Igual, justamente habló acerca de eso, de un asesino en serio. Creo que es esa. Pero igual lo lleva a un nivel más cabrón. Y, bueno, de alguien más que encontré, que me pareció bastante interesante este sujeto, es de la antigua Unión Soviética. Se llama Chikatilo, lo tuve que leer porque está raro su nombre, Chikatilo. Sí, sí, está raro. Le mató a más de 56 mujeres este sujeto. Y algo que, pues, es bastante cabrón, que sí, por eso mismo lo menciono. Este sujeto hizo que la Unión Soviética se quitara de su orgullo y le pidiera ayuda a Estados Unidos y a la FBI para poder encontrarlo porque no lo podían encontrar. No, pues, es que Rusia. O sea, sí, Rusia y los rusos. Bueno, y creo que no es ruso este güey, creo que es ucraniano. Oh, vaya. Pero, o sea, sí, igual está bastante interesante que este güey logró que, o sea, ni Chernobyl logró eso, que la Unión Soviética le pidiera ayuda a Estados Unidos. Este güey sí lo logró y yo no lo había escuchado hasta apenas que lo investigué. Sí, sí, yo tampoco. Me imagino que lo tienen que tener bastante oculto, ¿no? No es como que algo que mencionen mucho. Sí, también, pues, y no, para los datos de la Unión Soviética, pues, sí está. No, no tan fácil, nos lo revelan, nos lo relevan, revelan, revelan. No, pues, sí, no lo sueltan tan fácil. Tú me entiendes, la gente entendió, eso es lo importante, chingada madre. Ya se anda trabando. Perdón, es la emoción. No, pues, es que me imagino que durante esos tiempos, pues, la tecnología no estaba tan avanzada, era más difícil localizar personas, analizar los restos o las huellas. Igual, pues, la Unión Soviética, o sea, si de por sí ahorita Rusia está súper gigante, y, pues, cuando era la Unión Soviética era mucho más grande. Sí, más togante, sí, exactamente. Y, pues, me imagino que era, pues, sabiendo, conociendo el terreno, pues, era muy difícil, pues, encontrar a alguien, ¿no? Que se quisiera ocultar. O sea, también, otro de estos, igual no está tan cabrón este señor, se llama Gary, Gary, o Gary, como se diga, Gary Ridgway, que él mató a más de 48 personas. Igual no es tan sonado, pero, pues, ahí está, él es de Estados Unidos, igual, o sea, no es como que Estados Unidos sea tan difícil encontrar un asesino en serie. Digo, es más fácil ahí conseguir un arma que una pinche receta del médico. Sí, hubo mucho tiempo en el que acá era todavía muchos asesinos seriales, o hasta que había varios activos al mismo tiempo. Sí, pues, sí está cabrón, eso, de vivir en un lugar donde, pues, ya cualquiera se puede conseguir un arma. Oye, si no es un asesino, pues, igual es un pinche loco que agarra un arma y se va a un centro comercial, a una escuela, y empieza a disparar a lo pendejo. Sí, es que sí está muy cabrón eso, la verdad, o sea, es como, nunca he entendido eso, o sea, sí entiendo como que es un derecho que defiende mucho el de, pues, defenderse de tener una pistola, pero es que de veras, o sea, parece, parece broma, pero yo he visto en muchas películas, de muchas investigaciones, que, en verdad, o sea, personas que están mal, o sea, que no deben de tener una pistola, pues, se las dan de como de, ah, sí, nada más, aquí ponnos que, pues, no tienen ninguna enfermedad, que no, no hay nada que te impida tener un arma o algo, y, pues, es muy fácil mentir, sí, sí, y, pues, es que, o sea, de ahí nacen bastantes asesinos y pinches locos con sed de sangre a la verga. Sí. Ahora tú cuéntanos algo, Sebas, pues, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te fue el día de hoy? Nada que ver con lo que estabas hablando, ¿no? Pues, que algo que me parece muy triste es que, pues, sí, creo que ya lo habías mencionado, pues, que la mayoría de las víctimas de los asesinos seriables, pues, lamentablemente son mujeres, creo que sí, como más del 60%, y, pues, siempre han buscado, pues, grupos vulnerables, más, no sé, por ejemplo, en los años 70, así, y, o sea, que aún hoy en día hay racismo, ¿no?, pero, o sea, buscaban ya sea personas, pues, de color, o homosexuales, o, o sea, básicamente cualquier minoría que no fuera un hombre blanco, heterosexual, y, pues, era como que muy fácil, pues, para ellos, buscar a ellos, bueno, a este tipo de personas, porque eran más vulnerables y era más difícil que a la hora de encontrar, pues, a sus cuerpos de estas personas, o ni siquiera los buscaban, y eran como, ah, desapareció, ah, pues, quién sabe qué le habrá pasado, pero, pues, no nos importa, y, pues, es algo lamentable que creo que hoy en día todavía existe, ¿no? Sí, es bastante triste, y eso, de hecho, justamente eso iba a comentar, que un factor común entre todos estos asesinos es que la mayoría de sus víctimas son mujeres o niñas, y sí, es como de verga, o sea, sí, es un trasfondo muy cabrón de eso, y, pues, sí, te pone a pensar, ya viéndolo desde otro punto de vista, si se entiende y si es completamente justificable, pues, toda la lucha feminista, porque, pues, o sea, nosotros no somos nadie para hablar respecto a eso, nosotros no nos compete ese tema, pero, pues, sí te pone a pensar acerca de la violencia contra la mujer, y también, o sea, respecto a eso que dices tú a las minorías en los años 60, 70, que, pues, muchos de estos asesinos son de esos años, donde igual mataban a gente negra, a gente homosexual, que, pues, sí está, es triste eso. Sí, y, pues, también algo que da mucho miedo sobre los asesinos seriales es que puede ser cualquier persona normal, normal, o sea, no es como que se vea loco, o sea, no, no puedes, si te das cuenta, puedes analizar a muchos, y no es como que se vieran, de que tú los vieras y dirá, este tiene ahí un problema, ¿no? Que muchas veces lo hacemos, ¿no? O sea, inconscientemente, o conscientemente somos muy prejuiciosos, y decimos, no, este se me hace que me va a saltar, o lo que sea, pero es que ha habido casos de personas que, o sea, son padres de familia, madres de familia, no sé, como el Ted Bundy, que, o sea, que muchos decían que estaba súper guapo. Y si lo estaba, o sea, por algo escogieron a Zac Efron, güey. Sí se mamaron con eso, porque le dieron la... Sí, bueno, Zac Efron me imagino que él quiso, ¿no? Pero, o sea, qué mamado. Pero, o sea, sí, sí le da un parecido, ¿no? Y, pues sí, o sea, eso es lo más terrorífico de esto, a la hora de hablar de asesinos seriales, que, o sea, puede ser cualquier persona, o sea, sí que ellos saben ocultar como su sed de sangre, algunos más, algunos menos, pero sí, solo les hace falta como, ya sea que ellos, no sé, sean como más detallistas, y ellos sean de los que investigan y checan las casas de sus víctimas, o que les llegue la oportunidad, porque hay otros que, o sea, hay unos que investigan mucho y hay otros que nada más como se les presenta la oportunidad y dicen, pues, tengo que asesinar. De aquí soy. Sí, y ya es como una necesidad para ellos, o sea, llega un momento en el que ya es como de, necesito matar. Sí, igual, de un güey que no anoté, porque, pues, no me pareció tan relevante, pero ahorita que lo mencionas me acuerdo de este sujeto, no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de que este güey buscaba todo tipo de placer sexual y no lo encontraba con nada, o sea, no lo encontraba ni teniendo sexo con su esposa, ni con otras mujeres que, pues, no fueran su esposa, obviamente, ni con hombres, o sea, no encontraba placer sexual con nada, ni con nadie, hasta que un día mató a alguien y con eso tuvo un orgasmo. Entonces, pues, con eso, pues, fue haciéndose un asesino en serie porque era lo que le generaba placer. Y todo eso lo confesó y, pues, ya, cuando lo atraparon, obviamente. Sí, es que luego pasa así algún evento en su vida que es el detonante de todo esto y, de hecho, acabo de recordar una de algo que le pasa a muchos, que es una de las razones por las que suelen asesinar luego a muchas mujeres, es que, no sé, tienen una muy mala relación con su madre, pero muy mala relación. Vaya. Sí, a muchos les ha pasado y por eso, bueno, lo acabo de recordar y sí, ha habido muchos casos de estos, de que se llevan tan mal que luego hasta buscan a mujeres muy parecidas a su madre, o sea, es muy parecido a lo que siempre se menciona sobre Simone Pruitt, de que, pues, buscamos a personas parecidas a nuestra madre, que son de esas cosas que prefiero no pensar, pero... Sí, es mejor que se quede ahí. Es como de, bueno, pero cuando menos te das cuenta ya estás saliendo con tu mamá, pero... No. Tal vez no se pague físicamente, pero sí, o sea, ellos también lo hacen, o sea, buscan que se parezca ya sea en un rasgo de personalidad o físico y por eso luego asesinan a muchas mujeres. Vale, pero qué mierdas de personas, la verdad. Y bueno, también de la última asesina, encontré, también busqué, o sea, me pareció eso bastante culero, que hubiera puros hombres en la lista que mataban a mujeres y, pues, sí, me pareció una mierda eso. O también encontré mujeres que ayudaban a hombres a violar y a matar a otras mujeres, entonces, pues, tampoco me pareció tan, tan bueno eso. Y encontré de una mujer, bueno, de algunas mujeres, pero esta fue la que más me llamó la atención. Es una mujer que fue una asesina en serie en los años, va a finales del 1800, fue en 1873. Esta mujer se llama Mary Ann Cotton y ella mató a más de 21 personas. No es mucho comparado a los que mencioné anteriormente, pero mató a más de 21 personas. Entre ellas fueron a sus cuatro esposos, a 11 hijos, que es impresionante la cantidad de hijos que tuvo esta señora, y a dos amantes que tuvo. La suma de estos, pues, no te da los 21, pero ahí te va el porqué. Es como un chisme esto. Exactamente, no concuerda. Yo también pensé lo mismo cuando lo vi. Y dije, esto no cuadra, pero ahí viene el porqué. Y es porque esta señora lo que hacía era buscar a un esposo, se casaba, tenía hijos, o sea, era un plan elaborado de años. Y ya cuando tenían dos, tres hijos, mataba al esposo y a los hijos con arsénico. Ah, no mames. Lo que hacía el arsénico era que les daba unos síntomas que eran prácticamente indetectables en esos años. Entonces, pues, era imposible notar que ella los había matado, que ella los había envenenado. Y lo hacía justamente para cobrar el seguro de vida de los esposos y, pues, poder tener dinero fácil. Creo que sí llegué a escuchar sobre ella. Ahorita que ya me contaste más detalles fue como de, ah, sí, sí, sí. O sea, igual con uno, que te pasa con un esposo es como de, pues, qué triste, ¿no? Dos, ya es una tragedia. Con tres esposos que se hayan muerto junto con los hijos ya es como de, como que algo no anda bien aquí. Y ya al cuarto fue cuando dijeron como de, qué pedo. Qué pedo, o sea. O sea, ni así la encontraron, fíjate, en ese momento. Y, de hecho, no se pudo capturar. No se sabe la cantidad exacta de la gente que mató, ya que al momento de que empezaron a sospechar de ella de que estaban matando a los esposos, lo que hacía ahora era bastante sencillo. Ponía a la venta la casa en donde ella vivía y cuando iba alguien ya con un acuerdo hecho con el dinero en mano, era que desaparecía esa persona. Y, pues, ella seguía con la casa en venta cuando ya era claro que ya los había matado. Y cuando descubrieron que había sido ella y cuando la fueron a buscar para detenerla, no la encontraron y jamás, jamás, jamás la encontraron. O sea, nunca pudo pagar por todo eso que hizo. Vaya. Sí, hay muy pocos casos, pero, bueno, no, sí debe de haber varios casos, pero son más de la antigüedad. De, pues, asesinos que nunca fueron encontrados y, o sea, que son muy famosos. Por ejemplo, ya de Destripador, o sea, que fue durante la época victoriana en Londres. Que, o sea, es muy conocido su caso de que asesinaba, me parece, a prostitutas y así. Igual buscaba, pues, a grupos vulnerables que, pues, la misma policía no quisiera investigar. No se quiera meter allí. Sí, y, pues, nunca se supo bien quién fue esta persona. O sea, hasta la fecha, ¿quién fue? Pues, quién sabe. Y, pues, creo que nunca lo sabremos. Pero, pues, dejó una gran historia. Sí, sí dejó una gran historia, pero vaya. Pero, bueno, algo más que nos quieras comentar respecto a este tema. Que creo que, pues, como te dije y se imitaré, entonces, ya se me acabaron mis datos. Oh, pues, sí. Y ya dije todo lo que tenía que decir. Oh, pues, sí te rifaste. Gracias. Y hasta feiste inclusivo y todo. Sí, no, sí era, si no me recuerdo, era una persona muy inteligente, de una forma perversa. También, muchos asesinos seriales, no todos, pero suelen tener IQs bastante altos. Sí, de hecho, este güey que te digo de el Gary, Rich Güey, se le hizo como un examen y tuvo un IQ más alto que el propio Albert Einstein. Y, o sea, tú lo veías si era una persona promedio. Entonces, pues, sí, o sea, suelen ser gente bastante inteligente para ocultar lo que hacen. No tanto como para ocultarlo por siempre, pero, pues, ahí están. Pues, es que luego lo que pasa es que ellos necesitan como un reconocimiento. Es como, no solo lo hacen, sino quieren que sepan que lo hicieron. Por eso mucho, o sea, no siempre es el caso, pero algunas veces el propio asesino serial, pues, busca que lo atrapen. O sea, ya llega casi un momento en el que va dejando pistas, va haciéndolo más, va dejando más pruebas, se toma menos tiempo para prepararlo. Pero siempre como que buscan un reconocimiento, dejan una marca, porque, pues, sí, luego nos fuimos a pensar, pues, no sería más fácil que, no sé, que no siguieran como un cierto patrón o algo así. Pero, eventualmente como que buscan el reconocimiento de las personas, de sus atos, aunque sea algo malo, también. Sí, pero para ser alguien. Porque, igual, ya no es respecto a un asesino en serio, sino de nada más un pincho loco, que mató a su madre con una espada, porque estaba dañado la cabeza de ese hombre, y empezó a decir que ella tenía el demonio dentro. Entonces, pues, según él, Dios le habló y le dijo que tenía el demonio dentro de esa mujer, que era su madre, y la mató, y él se siente orgullosísimo de eso. O sea, obviamente está en prisión, pero él se siente súper orgulloso de eso. Vaya, hay personas, sí, que están, pues, muy mal, pero, ahora sí. Están dañadas. Pero, luego, lo malo con los asesinos seriales es que, más que no estar cuerdos, es que están demasiado cuerdos y saben muy bien lo que quieren hacer, y ese es el problema. Sí, por ejemplo, con el tema de este güey, del Ted Bundy, pues, su carisma era lo que lo hacía prácticamente que fuera inmune, o sea, se hizo muy famoso por su carisma. Y porque estaba guapísimo el hijo de su chingada más. Era blanco, era, no tan, pues, sí, o sea, un hombre blanco de telos sexuales en esa época era, pues, era como, se me hace que no fue él. Exacto, ¿y hasta la fecha? Sí, hasta la fecha, pero, bueno, yo creo que... Pero, bueno, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Sí, ya, ya está muy sombrío ya, demasiado, demasiados asesinatos en poco tiempo. Sí, y, bueno, tu recomendación para esta semana, ¿tienes recomendación para esta semana? Tengo recomendación para esta semana, pues, véanse la película de Santero, ¿no? Ah, no, no sé. No me acuerdo cómo se llama, pero sí está muy buena, y, pues, algo que les podría recomendar es que vean el capítulo de Leyendas Legendarias de Ted Bundy, y después vean la película, porque la película se enfoca mucho a, pues, el proceso legal, a los juicios, pero el saber, el trasfondo, el por qué llegó a ser como es, y después ya ver la película es, ahora sí que te agrega mucho. Es otro pedo. Es otro pedo. Suena mal, pero sí, vale más la pena. ¿Y cuál es tu recomendación? Yo, Liz, voy a recomendar dos películas, y ya se me olvidó el nombre de las dos películas. No, pues, así de buenos estados. Exactamente. No, de hecho, bueno, la primera película que les iba a recomendar era esa, la de Zodiaco. Ah. Que está, o Seven, no creo que sí es Seven, no me acuerdo. Sí. Pero, de hecho, las dos, las dos están muy buenas, las dos se las recomiendo, para que las vean ahí con sus familiares, sus amigos, o completamente solitos, y la que les quería recomendar y que recientemente vi, es la de El Hostal, que, no mames, está, está muy chida, igual habla acerca de asesinatos, y la produjo, creo que, Quentin Tarantino. Ah, cabrón. O sea, no la dirigió, pero puso dinero para que se hiciera, entonces. Algo tiene. Es una película, algo tiene. Es básicamente de unos güeyes americanos, blancos, heterosexuales, que van a Europa, y los terminan matando de una forma bastante cabrona. Entonces, pues, igual se las recomiendo, y ahí la pueden ver, creo que está en Netflix, porque ahí la vi, entonces, pues, estoy muy seguro de que está ahí. Y, pues, ya, hasta aquí este episodio, Sebas. Sí, pues, ahora sí que muchas gracias por escucharnos, espero que, ahora sí que nos hayan perturbado tanto esto, es más que nada para, pues, reflexionar sobre cómo a veces los problemas toman control de nosotros mismos, y no debe de ser así, nosotros tenemos que tener siempre un dominio de nosotros mismos, y sobrepasar las situaciones, y no dejar que nos afecten tanto como para comenzar a dañar al prójimo, ¿no? Es más que nada esto, para eso sirve este tipo de, pues, cosas perturbadoras. Vaya, qué bonita reflexión para un tema algo sádico. Sí. Pero, bueno, pues, hasta aquí este bonito episodio de esta semana, y, pues, ojalá nos sigan escuchando para el Mystery Bro, que va a ser todo octubre. Así es. Y, pues, hasta aquí este episodio. Hasta luego. Muchas gracias, chavos, por escuchar, los queremos. Bye. 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 Gracias.